Creo que me acaban de engañar Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal Esto es Maho Maya, yo soy Maya Para los que no me conocen y si es la primera vez que estás aquí No olvides suscribirte y regalarme muchas, muchas manitos arriba También activa la campanita para que te avise cada vez que yo subo un video nuevo ¡Chicos! Hoy, como leyeron en el título, voy a estar probando varias cositas Los outfits de Domenlipa Cosas para el verano de Shein Así que vamos a comenzar Pedí cositas variadas, muchas Porque se acerca el verano, mi amor Y a mí me gusta no pasar calor aquí en los Miami Y pedí, obviamente vienen colores de temporada Así como este, verde Esta es de la colección de Kimberly Loaiza Que si no has visto este video, se los estoy dejando aquí arribita En esta pestaña y en la cajita de descripción para que vayan a verlo Esto es aleatorio, vamos, porque yo pegué esto hace tiempo y yo no sé Ni qué es qué Aquí les estoy mostrando la foto de esto Morado, mi amor, porque sí tengo un crush Ahora con el morado, el verde Y el fucsia Ay, un conjunto Me encanta esta onda ahora de conjuntos Wow, esto está divino Porque te lo puedes poner así Con verde también, mi amor ¿Por qué no? Miren este morado qué bello Y su shirt Lo puedes usar así como abierto, cerrado, como quieras Y tiene elástica Este lo pedí, este Así que vamos a ver cómo me queda Pedí muchos conjuntos Sí, este me encanta El color, todo La tela La tela es lo que más me gusta Tenía un conjunto muy parecido a este De la colección de Kimberly Loaiza La primera Que es como un blazer Pero el pantalón de ese conjunto No me gustaba tanto En cambio este sí Porque es la misma tela ¿Ven? Súper buena Está súper, súper buena Lo único que le falta, bueno, una planzadita Disculpen mis amores por eso Pero me encantó, me encantó Siento que sí lo voy a estar usando Ahora tengo demasiados conjuntos Para el verano Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Mis conjuntitos Díganme a ustedes si les gusta Ya saben, los tienen todos acá abajita en la cajita de descripción Para que vayan a ver Y, bueno, a buscar el que ustedes quieran A este le voy a dar un mod de 10 Sí, 9 de 10 para este ¿Qué les parece? También tienen bolsillitos Y eso es lo que más me gusta Ustedes saben Yo necesito bolsillos No sé para qué, para la foto Pero me encanta Cuando no traen bolsillos Es como que ¿Por qué no traen bolsillos? ¿Por qué? Ay, miren Pedí este vestido Que ustedes están viendo Rosa Vieja Ay, me encanta Para un domingo Para un bautizo Para cualquier ocasión Esto está divino Divino, divino Me encanta Es esto Y el arruchadito Así que vamos a ver Cómo queda Me siento como una niña Con este vestido Yo sé que aquí Van a ver muchas personas Que van a decir Que no, que nada que ver Que qué vestido tan feo Que no te queda bien Que no sé qué Pero a mí me encanta Se lo os juro Me encanta Me encanta el color Me encanta la tela Me encanta cómo queda Me encanta Todo del vestido Me encantó Me encantó Me encantó O sea, estoy enamorada del vestido Yo sé No es el gusto de todo el mundo Parece una pijama Una bata O sea, yo que siempre critico a la gente Pero esto es como para un domingo No para una alfombra roja No, obviamente Pero sí es como un outfit Que, ¿sabes? Te lo pones ya A mí me gusta eso Y lo que más me gusta es el color Está súper, súper lindo Súper delicado Todo, 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 todo O sea, todos los arruchaditos La tela Este corte aquí Yo sé que a muchas no les va a gustar Pero a mí me gusta Sí, tengo a veces estilos raros, ¿ven? De sexy Paso así a toda recatada A doña Doña Maya Pero no importa, ¿ok? En este está el gusto En la variedad No siempre igual Me encantó Así que por eso le voy a dar Un 9 de 10 ¿Cuánto le dan ustedes? Y bueno Si no te gusta, no importa También comenta Quiero leer Ahí ustedes están viendo Este color no se parece tanto a mí Pero me gustó mucho El vestido A mí me encanta ponerme vestidos En verano Largos Así como este Se siente súper buena la tela Pesadito y todo Aunque aquí tiene un hilito salido Pero no importa Wow Esto está demasiado lindo Que me gusta es la parte de arriba Así que vamos a ver cómo queda ¡Uh! ¡Hello! ¡Ay! Miren Me encantó Cómo queda el vestido todo Pero lo que no me convence Es el color Yo no sé por qué yo pedí este color ¿Será que lo veía distinto en la foto? Es que ahorita no recuerdo Porque esto lo pedí hace mucho tiempo Pero el vestido está muy bonito O sea, queda muy bonito Todo, todo muy bonito Tiene un arrachadito atrás La parte de arriba también está súper, súper linda Cómo queda todo Pero no sé El color como que no me convence Me hace ver como opaca ¿No? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Está largo Tiene una abertura aquí en el medio de la pierna Miren ¡Cuás! Sensual Pero no sé Mis amores No sé Yo pido cosas raras Porque quiero tener variedad En mi closet Pero no sé ¿Qué me dicen ustedes? ¿Les gusta o no? Yo le voy a dar un 7 de 10 Porque es que no me convence el color O sea Sí creo que me lo puedo poner Porque queda muy, muy bonito Como ustedes están viendo Pero el color no sé Mis amores ¿Qué me dicen? Ayúdenme Ayúdenme por favor Ayúdenme con esta decisión Ayúdenme O sea De verdad lo uso para algo Cuando me invitan a algún lugar Sí ¿Verdad? Porque está muy bonito Aunque el color no Por favor Ayúdame Comenta aquí abajo ¿Qué hago con este vestido? Otro color de temporada El naranja Ay Creo que A ver Sí Pedí un blazer Naranja ¿Saben qué? No tenía No tenía No tenía Y lo había visto mucho En Instagram Así que necesitaba uno Uy qué hermoso La tela está buenísima Y estos detalles acá Con los botones No, 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 no Ya necesito ver cómo queda esto pues Oh, oh Vámonos ya Qué belleza de blazer Necesitas uno para tu closet Así como yo Ven Nunca estará más un blazer nuevo Un blazer de otro color Miren esta belleza de blazer Este está divino Lo tienen aquí El link en la cajita de descripción También le pueden hacer screenshot Y lo buscan en la página Es súper fácil No necesitan el código No necesitan el código Pero igual Aquí está el link Aquí abajito Esto Este es el mejor blazer De verdad El botón Todo Miren estos botones acá Qué belleza Como ya se los había dicho Esto está divino Queda demasiado lindo Aparte que es así largo No es corto O sea, miren esto Miren esto por favor Le voy a dar 10 más 10 más para este blazer Porque me encanta Estoy enamorada de mi blazer Ya me lo voy a poner Bueno, no creo que me lo ponga ya Porque ya saben que aquí hace demasiado calor En Miami Pero estoy segura que lo voy a usar En una de estas noches Si llego a salir a comer Si tengo un date Algo Yo les estaré comentando por Instagram Vayan a seguirme por allá Que por allá ustedes ven todo Todo lo que yo hago Maya, ¿qué pediste? ¿Otra cosa verde? Por supuesto Por supuesto Es que no lo puedo evitar No lo puedo evitar Estos son mis colores Para este verano, ¿ok? Miren qué belleza de vestido Por Dios santo Miren, todo lo pido verde Me encanta Esto está bellísimo Pero acá no lo van a poder ver bien Así que Mejor me lo pongo Para que ustedes lo vean Pero esto está divino Vamos a ver cómo queda Miren mis vestidos No fallan Estos vestidos están hermosos Ya sé que todos los pido Del mismo corte Pero bueno Está en tendencia Y no me importa Porque son los que Más bonitos quedan Porque te hacen ver Como cinturas, ¿saben? Así como el cuerpazo de la vida Esa es la idea Del diseño Y me encanta Me encanta Me encanta todo Me encantó el color Me encantó la parte de abajo ¿Saben? Que son así Como capas No sé cómo se dice eso Pero está demasiado Demasiado bonito También les digo Que trae una copita Acá Para que Ustedes saben No estemos así Me fascina todo La espalda Súper descubierta Mi amor ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Me encantó El color divino 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 Así que Diez Por supuesto que diez Porque esto está muy bonito Otra prenda Por acá Esta caja Mi amor De todo De todito De todito Aquí Variadito de sabor Un vestido Para cada día ¿Por qué no? Miren qué bello Qué vestido más bello Largo Espectacular Divino No, esto está De muerte lenta Pero es que así No se los puedo mostrar bien Lo único que les voy a decir Es que la tela está buena Que es largo Y el diseño me encantó Así que vamos a ver Cómo queda Amé Vestido de verano Miren esta belleza Por favor Qué hermosura Me encantan los flequitos El color Como les había dicho Queda divino En la parte de arriba En la parte de atrás También O sea Me quedó un poquito Largo Porque ustedes saben Que yo soy chiquita Pero con unos tacones Mi amor Eso no se ve Puedes poner cualquier Suequito Que tengas Bien bonito Me gustan mucho Son los colores Saben No tenía nada Como esto Así que Por eso Le voy a dar Diez más Porque lo amé Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Miren este pantalón Que pedí Sí, pedí un pantalón Morado Porque no tenía Ya lo sé Es que ustedes saben Que a mí me gusta Vestirme monocromática A veces Y tengo un blazer Que me quiero poner Con este pantalón Que oigan Está hermoso Está súper lindo Este pantalón de Shein Oh my God De verdad que Amo todas las cosas De Shein Aunque ustedes no lo crean Bueno Me encanta Me encanta esta combinación Aunque ustedes no lo crean Yo que no Que no se va a ver bien Se ve Buenísimo Díganme que no Díganme que no Ahí les estoy Modelando el pantalón Me fascinó El top Como les dije Ya yo tengo uno azul Me encanta Pero el pantalón Señores Me encanta Me encanta Como queda Me encanta Que tiene bolsillos Me encanta La tela Me encanta Todo Me encanta El color No, no, no O sea Este outfit Por Dios Diez también O sea Todo le voy a dar Diez Primera vez En la historia De este canal Casi que a todo Bueno Casi que a todo Ustedes saben No me puedo emocionar Tanto Pero de verdad Que las cosas Están muy buenas Y también La combinación Por acá tenemos Otra camisa Un suetercito Que miren esto Qué belleza Ven cuando yo les digo Que esto Si es muy Mó Maya Esta soy yo Ay está demasiado divina La tela Oh my God Porque esta es de la parte Premium Siempre les he dicho Que también compren ahí Vale la pena Ahí a veces Descuentos Son cosas baratas A proveer Miren Esta camisa Es como si no tuvieras Nada puesto Súper buena la tela Suavecita La amé La amé Demasiado Qué les parece a ustedes Comentan por favor También me encantó Este color Amarillo con blanco O sea Queda divino Y súper fresquita 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 Que es lo que están buscando En esta colección De verano En Shein Ok Les doy Dato buenísimo Aquí abajito Aprovechen Aprovechen el descuento También Lo tienen todo Me encanta Por eso Les voy a dar Un 10 de 10 10 para esta camisa Otra cosa De la parte Premium Dice esto Muff No les voy a decir Que son los más cómodos Del mundo Pero los amo Porque aparte Te hacen ver Así tú sabes Muy bonita O sea Miren esta tela Miren esta belleza Por Dios Por Dios Por Dios Les voy a contar Les voy a contar algo Esta tela está difícil Porque es Súper delicada Y se marca Todo Así que tienen que tener Mucho cuidado Si les gusta Este tipo de tela De verdad Se los voy a decir Es delicadísima Está divina También no da calor Ni nada Pero tengan cuidado Con la tela Que se les quede enganchado Con lo que se lo vayan a poner Siento que con este pantalón No queda tan bien Pero yo les estoy mostrando El body Para que ustedes vean ¿Verdad? Siento que esto va mejor Con un pantalón negro Con una falda negra Con algo así Mejorcito Bueno O con unos jeans Pero no este tipo Otros ¿Ok? Pero la tela está Súper buena Pero como les digo Delicada O sea Súper delicada Me encantó el diseño Que tiene acá arriba Con esta argollita Está muy muy lindo Pero ya les dije Se marca todo Mi amor O sea Cuidado con el body Me encanta Pero cuidado con el body Le voy a dar Un 9 de 10 ¿Ok? Porque hay que tener Muchísimo cuidado O sea Casi que No te muevas No nada Porque se marca todo Y pedí otro conjunto Pero miren Esta vez Fucsia Les dije que son mis colores Esto parece como Lino ¿Verdad? Pero no es lino Vamos a ver de qué es Este lo pedí Este Está muy bonito El short Esto yo lo uso Los domingos Así como que Miren mi amor Baja que estoy aquí Bueno ya voy Me pongo esta Y este No es manga larga Es manga corta Te lo pones con un crop top Abajo Con un topcito Con lo que tú quieras Y te vas Y ya Estás súper a la moda Vestida bonita Unas chanclas Y adiós Así que Vamos a ver como queda Consejito Vayan ya A comprar este conjunto Para el verano Porque está divino Me gusta que tiene Tiene un bolsillo Se siente súper fresco Que es lo que más me gusta Es lo que estaba buscando Para uno verse bien Y no pasar tanto calor Yo no sé si ustedes sufren Con el calor como yo Pero o sea Yo huyo del calor No me gusta Prefiero pasar frío Que calor Pero bueno Así soy yo Este Entonces Esto está súper fresquito La tela se siente Espectacular Así que A este le voy a dar 9 de 10 Sí 9 de 10 Otro conjunto de verano Súper sport Es que Me encanta Ahí ustedes están viendo La foto Miren esto Oh my god El color me fascinó Puedes usarlo Para entrenar Yo no lo voy a usar Para entrenar Aunque bueno Puede ser Miren este short Qué hermoso Y una camisa Súper larga Yo me pongo esto Más que todo Cuando estoy en mis días Me encanta vestirme así Toda Oversized Hay personas que no les gusta Pero a mí me encanta Así que Vamos a ver cómo queda Esto me encantó Yo se los dije Yo les dije Que esto iba a ser Uno de mis favoritos Un domingo Para cualquier día De la semana Mis amores Cuando se vayan a hacer Las uñas O sea Estos son mis outfits Que yo agarro así Y salgo corriendo Demasiado cómodo La tela Todo me encantó Como me quedó el shirt Mira March También lo puedo usar Para entrenar un día Ustedes saben Que quiero estar así Oversized Me encanta Para salir O sea Para cualquier ocasión Bueno este outfit El color también me gusta mucho La tela O sea Miren esto Suavecita No da calor Ya saben Todo lo estoy comprando Para que no dé calor Me encanta Me encanta Todo Me encanta Todo 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 Así que A este conjunto Sí le voy a dar 9.5 9.5 Para esto ¿Qué les parece? ¿Les gustó el color? El color está súper lindo No sé si hay de otro color Pero me gustó mucho Este color Valga la redundancia Y bueno Se está llevando muchísimo Esto Pero yo lo pedí Así De colores Miren Díganme que no es Hermoso Esto es Demasiado Para mí Demasiada belleza Junta Miren esos colores No, no, no Me encanta Vamos a ver cómo queda Uy, miren Mi top favorito ahora Bueno, rapidito Rapidito Ahí lo están viendo ¿Qué les parece a ustedes? A mí me encantó De verdad En los colores Cómo queda Todo ¿Saben qué? Estira un poquito Eso es lo que más me gusta Porque yo he comprado tops De este estilo Y no estiran nada Y también dan frío Y toda la cosa Esto no, mi amor Esto está divino Perfecto Estira O sea, hace lo que tú digas De verdad que me gustó mucho Porque es diferente A los que ya he tenido Así que por supuesto Que le voy a dar un 10 Porque se lo merece Y aquí tenemos La colección de Domelipa Bueno, fue lo único que compré Ya lo sé Pero es que quería probar Quería probar primero A ver cómo era Aquí está Creo que me acaban de engañar Ah, no, no No, no, no Pensé que no me había traído El crop top Aquí está Miren qué hermoso Demasiado lindo Ahí ustedes están viendo El abdomen De verdad que esto Me encantó ¿Saben qué? Son como corazones No, no Sí, como corazones Parecen corazones Pero me encanta Me encanta el color Me encanta todo Así que vamos a ver Cómo me queda esto Esto sí es mi estilo Se los digo así O sea, yo salgo así O sea, como sexy Pero recatada ¿Me entienden? O sea, son dos cosas Que van juntas No todas sexy Y no todas recatadas Una fusión Ustedes entienden Domelipa Creo que puede ser Mi mejor amiga Me encantó De verdad Esto puede ser Que compre más cosas Yo sabía Porque es que Una camisa de vestir Y un crop top Nos entendemos Él y yo Nos entendemos ¿Qué les parece a ustedes? A mí me encantó De verdad O sea, no quiero dejar puesto Quiero hoy salir así Así que hoy voy a ir a comer pizza Así Me encanta Me fascina ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuánto le dan a eso? Yo obviamente Le voy a dar un 10 Yo no sé Pero todas las cosas Que están en esta caja Son de 10 De verdad que me encantan Es que es mi estilo Me siento yo Cosa que no me pasaba En el video anterior Ustedes me entienden Pero esto, mi amor 20 puntos 20 puntos Domelipa Voy a ver si te compro más cositas Ustedes también me las pueden mandar Por Instagram Las cositas que quieren que compre Domelipa Porque siento que ella y yo Miren Si nos llevamos bien Pedí una cartera también Como de festival Oh, miren esta cartera Qué hermosa No, esto está demasiado lindo Me encantó Wow, se ve increíble la cartera Miren eso Divina, mi amor Divina, divina Bueno, la estaré usando Con varios outfits Ya Ustedes saben Me encantan las carteras de Shein Son buenas Son buenas, buenas, buenas Se los juro Esta tiene el cierre Aquí Wow, esto está Demasiado lindo Miren Está hermosa Wow Me encanta Son dos zapatos que pedí Obviamente Para usarlos Son los outfits De una Y aquí los estoy sacando yo Oh No Qué belleza Oigan Están demasiado lindos Vamos a ver cómo quedan Y les diré si son incómodos O no Ya les estaré diciendo La verdad verdadera Ok Vamos a ver Miren con jeans Sí Los he visto mucho así No sé Cómo les parece a ustedes Si les gusta Así en jean O no A mí me gustan Déjenme decirles De verdad que Se ven muy bonitos No les voy a mentir Me encantan Wow Me quedaron perfectos Siento que son un poquito incómodos Saben En el tema de que el pie Está como adelante Espechurradito Pero Está muy lindo Si ustedes saben Nosotras las mujeres Debemos pasar por esto Para que todo nos quede bien Y vernos bellas Así que Bueno A estos zapatos Les voy a dar Un 9 de 10 Sí 9 de 10 Para estos zapatos Ojalá que eso no se les despegue Porque ahí sí que me va a dar Algo ¿Se imaginan? El color está hermoso ¿Qué me dicen ustedes? Oh my gosh Los amé Otros zapatos Deportivos A mí me encantan Los zapatos deportivos De jean Estos tienen como Un taconcito Está muy 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 cool Muy cool Aquí está el otro Así que Vamos a ver Cómo me queda Aproveché De usar Los zapatos Con este outfit ¿Qué les parece? Ahí se los estoy modelando Díganme Ustedes Se sienten súper cómodos También me gustan mucho Cómo se ven Cómo quedan Me quedan los perfectos Mi amor Yo soy 7 Y Me encantan Están súper súper lindos Y se ven que también Están súper súper cómodos A los zapatos A los zapatos por supuesto Que les voy a dar 10 Porque se lo merecen Y ya estoy lista Mi outfit completo de hoy ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y cerramos con esta belleza De blazer Ay, yo sé, yo sé Maya, cuántos blazers Bueno, de todos los colores Miren esto Es un conjunto Es un conjunto Es un conjunto Y la tela está buenísima Yo tenía un blazer verde Pero lo vendí en el bazar Y este está más guau Miren estos detalles Ay, con razón lo vendí en el bazar Y este tiene conjunto Mi amor Miren qué belleza de conjunto Todas las pinzitas que trae El short me encantó El color está divino Y el blazer, mi amor Como me gusta Así De esta tela que me encanta Vamos a ver cómo me queda Yo les voy a decir algo Esto me encantó El conjunto queda demasiado lindo Me quedó perfecto el blazer Como me gusta Amé este blazer O sea, me lo van a ver Hasta en la sopa Porque está demasiado Pero demasiado hermoso Queda muy bonito Lo único es que el botón Se le está casi que despegando Miren, está bailando Pero bueno, nada Le he hecho otra cosidita yo Pero está muy, muy, muy bonito La tela está buenísima Se siente de buena calidad Está demasiado lindo Y así mismo Por eso le voy a dar 10 de 10 Porque está demasiado Pero demasiado bonito Este conjunto Me encantó Pero esto no tiene bolsillo ¿Qué pasó aquí? El short me quedó bien Súper, súper bien Miren Las costuras acá Me encanta todo Cómo queda Pero, epa Los bolsillitos Me faltaron los bolsillitos No le voy a bajar juntos Por eso Pero, bueno Para que sepan No tiene bolsillos Estas fueron todas las cositas Que pedí de Shein Bastante ¿Qué les pareció? Díganme ¿Qué otra colección Quieren ver de Shein? Les traigo la segunda parte De zapatos No sé, no sé, no sé Comenta por favor Wow Todo lo que pedí Me encantó Tienen todos los links Acá bajito En la cajita de descripción Espero que les haya gustado muchísimo Este video No olviden suscribirte En ese botoncito rojo Aquí, suscríbete Por favor Regálame muchas manitas Arriba Y sígueme Atrás de todas mis redes sociales Que están acá bajito En la cajita de descripción Les mando Besos Desde aquí Hasta allá Y nos vemos En un próximo video Chao Bye